Muchas gracias por organizar esto y un saludo al chat. Que vaya bien chicos, adiós, nos vemos. Hola, soy Jaime. Actualmente lo que más me gusta de Mefdum, lo que más me gusta musicalmente hablando, es el disco Mad Vilani, el proyecto que hizo con Madlib, porque fue lo primero que escuché de él así entero, un álbum entero suyo, y me gustó mucho, porque era rap, era una manera de hacer rap, de hacer hip hop, muy diferente a lo que había escuchado anteriormente, porque había escuchado poco en ese momento. Su muerte la verdad es que sí que me afectó bastante, porque recuerdo que estaba viendo una película aquel día, el día que se anunció, que fueron un 1 de enero, me afectó bastante, la verdad, sí. Y pensando a lo mejor en algún artista que podría haber colaborado, pues ahora mismo se me viene a la cabeza que hubiese colaborado con algún artista de... con una banda de rock progresivo, como por ejemplo Jess. hubiera estado muy... hubiera sido muy interesante escuchar eso. El chino es un personaje, ¿cuál es su nombre? Oh wait, I got his card Yeah, I got it in my pocket Oh yeah, here it is Doom, Doom, Doom I see It ain't nothing like Hip-Hop Music It ain't nothing like a fistful of cash Or a blitz full of the hash That twists like a moustache From end to end, spread it like a rash From talking through your walkman or at your disco bash Give me the Tim's Rumpelstiltskin Brown A metal face mask with a built-in crown A mic to tilt down, a hundred thousand pounds And see how kilt sound like spilt milk, clown Cocoa butter on a very ashy day, fam Ray-Bans out on the islands of Cayman Or I break it down for the layman Band-Aid Soleil for this entropation A can of old gold, too cold to hold, slow your roll Keep on moving like soul to soul, hold a dough Like a fool stole pity off Trying to go up against city hall titty ball The black mic is like a red violin Okay, everybody back to the lab, try again Rap game like Leviathan Leave bad takes, killin' my high like Niacin Stop kiddin', middle men need Ritalin Hit me with a full tin and chin and I'm a kid again Keep the bong lightin', straight through the song writin' The super villain aka the thong bitin' is inviting all to the reciting that's dope and raw Hopin' all y'all come in peace and it's open bar Tear the roof off this bum-baraz clot by the end of the night Spaz like shot spot, I spilt a shot, made the pen lines runny A ill plot to ten times Ben Stein money, money How he ripped the scripts with a straight face With more rhymes than his lies in your database Placing rappers in endangerment who's reckless With this food for thought, sorta like breakfast You can mark it off as rec on the checklist Wear gold fronts, can't afford no necklace Shedekton can go to help build them daycares Somebody say yeah, pay your fears Give the herbalizers their shares And y'all can pay doom and beers, cheers It ain't done in life It ain't done in life Doom, doom, doom Okay, Mr. Doom, okay MF Doom para muchos Es el villano del rap, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy claro Pero yo creo que es un villano en un sentido positivo Un villano que supo ir en contra de todo lo que era el rap en ese momento, ¿no? O sea, siempre estamos acostumbrados a cuando escuchamos a alguien hablar de rap O hablar de rap, ¿no? Esas letras de la calle, ¿no? De los trapicheos, de las movidas Una producción siempre muy pura, muy casta Muy los boom baps y todas estas movidas Que bueno que es un rap que evidentemente gusta, ¿no? A quien no le gusta escuchar un poco de Wutan Klan O un poquito de Public Enemy Es normal Pero por otra parte tenemos a MF Doom Que el muchacho pues vino de prácticamente lo mismo Pero el supo crear un personaje aparte Un villano del rap que va en contra de todo lo establecido Un villano que busca un líricismo especial Una rima bien pensada Casi un poeta hecho y derecho, ¿no? Podríamos decir Letras maravillosas Y una producción también vanguardista Adelantada a su tiempo Que bueno, ya Como mucho nuestra primera experiencia con él Fue el Mad Vilani Pues ya la producción de una leyenda, ¿no? Como es Mad Lib Que van un poco los dos de la mano Esa primera toma de contacto Con MF Doom Yo creo que a todos nos impresionó mucho Porque nos dimos cuenta de que O por lo menos a mí me pasó De que el rap no es ninguna tontería Es un... Otro automóvil artístico Con diferentes... Con su diferente ambiente y sus consecuencias Pero que en primera instancia Parecía algo salido de... Algo sin mensaje, ¿no? Algo más allá de la lucha urbana Del día a día y de las calles A mí MF Doom me enseñó a... A que el rap se podría emplear De un punto de vista mucho más sensible Y mucho más artístico Más allá de lo típico del rap Y creo que eso es algo muy valioso Y por eso le damos todo el calificativo de... De villano De que es un tío... Diferente Que supo luchar Contra esas tendencias Y supo llevar A este tipo de arte Al rap A uno de sus máximos esplendores Y... Y... Y muy temprano A mí siempre me ha parecido Que era una persona Asombrosamente adelantada a su tiempo Y claro pues El día que el pobre falleció A pesar de haber tenido Una carrera muy prolífica, ¿no? Diferentes nombres Diferentes Visiones De su propio arte Me afectó bastante Creo que Conocimos toda la noticia En la noche de Nochevieja Incluso creo que fue Unos diez minutos después De que dieron las campanadas Y yo estaba con mi familia Y tal Y fue chocante Me acordó mucho el rollo ¿No? Porque Es un artista Que yo creo que todos Respetamos Tantísimo Y todos apreciamos tantísimo Y sí que fue Un choque Así que bueno Espero que todos disfruten De este día tan magnífico Recordándolo Y... Que nos vemos pronto ¿Qué tal? Bueno, te respondo Tarde Pero te respondo Bueno, no me voy a hacer el guays Con el tema de MF Doom No voy a ir como de super Sibarita Que siempre lo ha conocido Soy un super Sibarita De la música negra Y si no un Sibarita Alguien que Que tiene un amor genuino Por el asunto Desde que tengo Yo qué sé Dieciséis años Y... Pero es verdad Que hay ciertos artistas Y MF Doom Es uno de los ejemplos Más radicales En ese sentido Que me ha costado mucho entender Yo voy muy tarde A veces me Me ha pasado con un montón De gente Que me ha llevado años Acceder a ellos No sé Te podría poner Muchísimos ejemplos Uno de los más flagrantes Podría ser Miles Davis Por ejemplo Al que incluso Le tenía una cierta manía No sé Y ahora sin embargo No sé Desde hace Desde hace un tiempo Pues he conectado Con lo que hace Y me encanta Y lo entiendo Y con MF Doom Me pasó algo parecido Había algo Que no me acababa de gustar Me gustaba mucho Matt Villani Para mí Para mí ha sido Siempre uno de los raperos Referencias En lo que es el hip hop El verdadero villano Del hip hop Muchísimos raperos Hip hoperos Y gente de la música Tienen influencias de él O lo han escuchado Por su forma de cantar Lo que canta Todo Todo lo que conlleva a él Es una Una maravilla Y una pena Todo lo que ha pasado Y más en el último tiempo Que no estaba Ahí En el mejor de sus momentos Lo único que nos queda Es su música Y como tal Lo que recomiendo Es ver versiones O a las personas Que ha influido Como puede ser El disco Que te voy a mandar ahora Que es Una orquesta Que hace versiones De sus canciones Que te voy a mandar 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 ¡Suscríbete al canal!